El número de personas fallecidas en el estado mexicano de Guerrero por el paso del huracán Otis aumentó a 39, mientras que otras 10 son reportadas como desaparecidas por sus familiares, informó este sábado el Gobierno de México. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del país, Rosa Isela Rodríguez, detalló que entre las víctimas mortales del meteoro hay 29 hombres y 10 mujeres, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Rodríguez explicó que la probable causa de las muertes es asfixia por sumersión, aunque continúan las investigaciones al respecto, al igual que las indagatorias para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Otis impactó el miércoles como un meteoro categoría 5 en la escala Zafir Simpson en la costa de Guerrero y dejó severos daños sobre todo en el balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México, así como en otras localidades costeras del sureño estado. Las viviendas afectadas por el paso del huracán suman 220.035 hasta el momento, según las evaluaciones gubernamentales, mientras que el sector hotelero presenta daños en el 80% de sus instalaciones en la zona. Sí, tuvimos daños, entonces se nos vino todo lo que es las tejas, las ventanas se quebraron todas, se nos metió el agua, se nos dañaron electrodomésticos, pero en lo que cabe nosotros pues estamos bien. No había paso, se cayó lo que es el arco, todo se cayó, no pueden salir los carros, la gente sigue que anda brincando los escombros, hay casas que se volaron los techos, las láminas. Pues luz, a pesar, y alimento para los niños porque tenemos agua, no tenemos agua suficiente y alimento, pero la luz es lo primordial porque manejamos un producto que para que necesite la federación, leche o alguna otra cosa. Se le puede echar a perder lo poco que tiene. Ya ahorita desalentadamente todos los comercios están completamente vacíos, tanto Pizelaña, Tienda Chica, Tienda Gare, todo está completamente vacío. Pues las necesidades pueden empezar. Más de 513.000 usuarios de energía eléctrica tuvieron pérdida del servicio por las afectaciones en el sector eléctrico, las cuales han sido resueltas hasta el momento en un 55% de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador, en su mensaje divulgado a través de las redes sociales, subrayó que no falta dinero para atender a los damnificados. Hay presupuesto suficiente para atender todas las necesidades del pueblo. Vamos a ayudar a todos los acapulqueños, a todos los afectados, y vamos de nuevo a poner de pie Acapulco. Ese es mi compromiso. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.